bienvenido mis bros a una nueva comparativa hoy te vamos a comparar al xiaomi regmi 10c versus al xiaomi regmi 9c te vamos a mostrar sus principales características y diferencias entre estos dos equipos así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este vídeo si aún no te has suscrito el canal o es primera vez que ves uno de nuestros vídeos quiero invitarte a que te suscribas en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y déjale tu buen pulgar arriba a este vídeo comencemos con sus características y en sus dimensiones tenemos al regmi 10c con unas dimensiones de 169,6 milímetros de alto por 76,6 milímetros de ancho y 8,3 milímetros de grosor esto versus a las dimensiones del regmi 9c que son 164,9 milímetros de alto por 77,1 milímetros de ancho y 9 milímetros de grosor en el peso el regmi 10c registra un peso de 190 gramos por su parte el regmi 9c registra un peso de 196 gramos en su batería ambos equipos vienen equipados con una batería de 5000 miliamperes en el caso del 10c ésta es capaz de durar hasta 10 horas en llamadas activa por su parte en el regmi 9c ésta es capaz de durar hasta 21 horas en llamadas activa en la carga rápida el regmi 10c posee una carga rápida de 18 watts por su parte el regmi 9c posee una carga rápida de 10 watts hablemos ahora de su pantalla y en la tecnología ambos equipos comparten una pantalla ips lcd en el tamaño de la pantalla tenemos al regmi 10c con una pantalla de 7,71 pulgadas por su parte el regmi 9c posee una pantalla de 6,53 pulgadas en las resoluciones tenemos al regmi 10c con unas resoluciones de 720 x 1650 por su parte el regmi 9c tiene resoluciones de 720 x 1600 en la protección del dispositivo ambos equipos cuentan con protección gorilla glass aunque no tenemos de manera oficial cuál versión si tú conoces este dato déjamelo saber allí en los comentarios en la tasa de refresco ambos equipos poseen una tasa de refresco de hasta 60 hertz pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al regmi 10c con un panel de dos cámaras la cual está compuesto por su sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles por su parte el regmi 9c posee un módulo de tres cámaras este compuesto por su sensor principal de 13 megapíxeles una cámara macro de 2 megapíxeles y su sensor de profundidad que es de 2 megapíxeles en la grabación de vídeo con las cámaras traseras ambos equipos son capaces de grabar hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo en la cámara frontal o cámara de selfie los dos equipos comparten las mismas características un sensor de 5 megapíxeles esté capaz de grabar vídeo hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo pasemos ahora a su memoria o almacenamiento y tenemos que los dos equipos vienen en presentaciones de hasta 4 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento interno ambos equipos poseen slot para tarjeta micro sd la cual soporta hasta un terabyte rendimiento en el sistema operativo tenemos que ambos equipos vienen con android 11 de fábrica esté capaz de levantar hasta la red 4g en los procesadores el red mi 10 se viene equipado con un snack dragon 680 este a 2.4 gigahertz por su parte el red mi 9 se viene equipado con un helio g 34 este a 2.3 giga hertz y en la gpu o la gráfica tenemos al red mi 10 se viene equipado con un adreno 6 10 por su parte el red mi 9 se viene equipado con una power br 83 20 ninguno de los dos equipos cuenta con tecnología nfc en el precio de lanzamiento tenemos que ambos equipos tienen un precio de lanzamiento de aproximadamente 200 dólares americanos en la presentación de 4 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento interno recuerda que este dato del precio solamente esa manera de referencia esto puede variar mucho dependiendo de tu región tu país el almacén de la tienda donde lo adquieras y otros factores más así que ten en cuenta que esto solamente esa manera de referencia y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos de xiaomi allí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dos dispositivos y si hay alguna característica que te gustaría que mencionáramos en los próximos vídeos antes de irme recordarte si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y si este vídeo te gustó déjale tu buen pulgar arriba cuídense mucho mis bros les mando un fuerte abrazo aquí en pantalla tienen más vídeos que les van a ser de muchísima utilidad nos vemos en la próxima chao